Los árbitros adelante, no están en el terreno, decía lo de Oldra, decide mantener la base, un par de cambios, no mucho más, solo dos, de los equipos, o del equipo que venían jugando, y que comanda una zona también pareja, las dos zonas de la Copa de la Liga, brazos arriba, saluda el tomba, y están parejas, todo puede pasar, aunque la sensación es que, tanto Godoy Cruz, como Lanús, y como estudiantes, estarían adentro. Sí, en principio sí, pero hay que resaltar que el tomba mendocino, además es un equipo que mejor juega el fútbol en la Argentina, porque te puede dar los números sin lucir, sin embargo, me parece que el equipo doldrá se las dos cosas bien, suma mucho, lo tiró, perdió, frente a San Lorenzo, pero es uno de los equipos, insisto, que para mi gusto, mejor juega el fútbol en la Argentina. Levanta Petroli, va para Badaloni, que bien que la baja Badaloni, tapó a Borgonio, fantástico el arquero en el mano a mano de Borgonio. Ahí está Petroli, pelotazo largo, perfectamente habilitado, el control orientado lo deja para definir de zurda, cruzado, espectacular Borgonio, sensacional el ex hombre de Vélez, deteniendo y tapando lo que era el primer partido, era bueno lo del movimiento, era buena la definición de Badaloni. Escapa bien Fernández, la hizo bien el 13, juega Fernández, López Muñoz ahora, perfil para pegarle, lo empuja, López Muñoz. López Muñoz, apenas afuera, hay salida para San Martín de San Juan. Cómo juega el zurdo, en cara, zapatazo de zurda, saca un balazo con su pierna izquierda, la pelota se va, cerca del palo izquierdo, era un golazo de López Muñoz. Está Badaloni dentro del área, la pelota sigue estando dentro y es buena, la marca de Molina, qué bien que juega el 10, tiro libre, qué bien que juega López Muñoz empieza a aparecer en el partido. Qué bien juega el zurdo, a puro coraje ahí tienen, mirá, lleva, pisa, espera, va a tirar el caño o vi mal, pisa la pelota, mete el caño, mete otro caño más con la derecha y después tira un caño más. No, es sensacional. Saca Petroli, ahora se estaba abierto, hacia atrás Altamira no se pusieron de acuerdo y ahora viene con la pelota, manejando a costa, mano a mano, respuesta de Petroli, frente a montaña tapó Petroli, todo el cuerpo le puso. Le achicó bárbaro. El error y la salida, el pase para el ex hombre de San Lorenzo, pica perfectamente habilitado, se duerme Ramusen, tampoco está bien parado Pierre Barrios, toca con la punta de la pierna derecha, viene el arquero, viene otra vez Petroli. Tienen que poner la pelota dentro, centro de Pereira, la bajan de cabeza, tapó Borgonio, tapó Borgonio, se lo perdió Salomón, tapó Borgonio señores. Se termina el partido, estamos hablando del clásico, el centro pasado, el cabezazo Ramusen, es gol. Sin embargo pone la pierna zurda, sí, con la pierna izquierda, así con la rodilla termina tapando Borgonio, lo que era el triunfo de Tomba. Clásico Cuyano en San Luis, Godoy Cruz y San Martín de San Juan han empatado 0 a 0 y ahora nos esperan los penales. Entonces si pensamos en las figuras, un poder toma Borgonio y encima vienen los penales. Le gana el primer grito de la tarde-noche ahora aquí en San Luis, definición por penales clásico Cuyano. Ahí va Tomás con este, con este, oh, goló bien el arquero Borgonio, gana el Tomba, arriba 1-0. Allá irá Fede González, González, sí señor, gol del Santo San Juanino, están 1-1, ahí va Poggi, están 1-1 en penales. Ahí va, Poggi, golazo de penal, el Tomba nos floja, gana 2-1. Fue golazo, vale decir golazo de penal, eh. Todavía no tenemos la figura. Ahí lo tenés a Borgonio, mirá, mirá Borgonio con los papelitos. Ahí está. ¿Será real o será para distraer? Pero ahora no lo están viendo, eh. Ahora puede ser que lo estén diciendo. Ahí va Zacarías, cara a cara con Petroli, al zurdo. Ahí va, Zacarías. Gol de San Martín, gol del equipo San Juanino, por penales, están 2-2. Ceja, se atajó Borgonio y termina entrando. Parece tapar, sin embargo pica y le pasa por debajo del cuerpo. Como se tiró arriba, se tiró muy arriba el arquero. Entonces la pelota pica, pasa por debajo de su cuerpo. Gol con suspenso de Ceja, gol con suspenso del Tomba. Holguín, señores. Es ir histórico para el pibe. 3-2 ganando el Tomba. Ahí va Holguín. Holguín, impecable. Qué definición. 3-3. Y va nomás. Ahí va, Pierre Barrios. Gol. Tuyó bien otra vez el arquero. Otra vez a la derecha. 4-3 arriba el equipo mendocino. Aplaude Petroli y va Cáceres. Mirá dónde la mandó. Erró Cáceres. Arriba sigue, 4-3 el Tomba. Y sí convierte. Si mete el último. Godoy Cruz pasa de ronda. Bueno, señores. Si convierte, pasa el Tomba. Allí va Arce. Lucas Arce frente a la bola. Abre los brazos, Borgonio. Ahí va. ¡Arce! ¡Atajó! ¡Atajó Borgonio! ¡Atajó Borgonio! Figura fuerte de la tarde en San Luis. Es 4-4 y seguirán pateando. No pateó mal Arce. No pateó nada bien. Va Cáceres. Pierna derecha. Brazos en jarra. Atento Petroli. Ahí va. ¡Cáceres! ¡Palo, palo, palo y afuera! ¡Palo y afuera! El Tomba está en la siguiente instancia de la Copa Argentina. Pasa Godoy Cruz. Pasa Godoy Cruz. Y se quedan protestando, ¿no? El que están dudando si terminó o no. Sí, se dieron cuenta recién. Pero terminó, claro. Pero claro que terminó, pero no se dieron cuenta. Hicieron peor las cuentas que yo. ¡Señores, el Tomba! Está en la próxima ronda de la Copa Argentina. 4 a 3 en los penales. Y ahora deberá cruzarse con el poro en él. Mirá, ¿no saben si salí a festejar o no? Le están pidiendo la cuenta a la rendición. Pero mirá cómo lo dieron. ¿Qué hacemos? ¿Salimos a festejar o no? ¿Vamos con nuestra gente o no? ¿Terminó o no? ¿Qué es lo que está pasando? Es rarísimo lo que hicieron. Porque que se hagan mal la cuenta, está bien. Pero que la hagan ellos que son 25. Sí, claro. Pero tampoco Herrera fue muy claro con sus explicaciones. Ahora sí, van a jugar el equipo Tombino. Ahora sí, se dan cuenta que ganaron la serie de penales. Y que además se quedan con la edición de Copa Argentina del Clasio Cullano. El equipo Tombino, el equipo Mendocino, el equipo de Oldrá. Sacó una luz de ventaja. Y ahora vemos este festejo con la entrega del cheque simbólico. Claro. ¡Dale tú, dale topa! ¡Dale tú, dale topa!